Si no, se merece. Pausa breve en esta edición dominical. Usted no se mueva, que volvemos con más. ¡Ya llega! ¡Se acerca! ¡Ya está aquí! Ya viene el CyberWow de Replay.com. Del 17 al 21 de abril, sigue el instinto a las mejores ofertas en miles de marcas. Solo en Replay.com. Para un fuerte dolor de garganta, multibióticos. Multibióticos y su combinación especial con triple acción. Alivia los dolores de garganta, incluso los más severos. Confía en los expertos. Pide siempre multibióticos. Nuevo Pantene Colágeno Nutre y Revitaliza. Con colágeno provitamina B5 y aceite de macadamia. Nutre profundamente por un pelo sin frizz ni puntas abiertas. Encuentra el nuevo Pantene Colágeno en sachete shampoo más acondicionador a solo un sol. Aprovecha el ahorratón de Metro. Carne molida especial nacional de res a 18 soles 90. Papaya o tomate italiano por kilo a 4 soles 79. Aceite primor clásico por 900 mililitros a 11 soles 50. ¡Metro! Y Metro.p, precios más bajos siempre. Epaviento Forte. ¡Ya arranca el fin de semana! Viernes al restobar con los de la OFI. Sábado, cumple del chato. Domingo, almuerzo familiar. Y el lunes, fresco para la chamba. Epaviento Forte. ¡Mayor protección para tu hígado! Color Fix. Si buscas polvos compactos que duren todo el día, elígelos de Essica. Nuevos polvos Color Fix. Veinticuatro horas de alta cobertura. Y cero brillo. Nuevos polvos Color Fix. A prueba de todo. Essica. ¿Amas la pizza? Nosotros la amamos hasta el último borde. Por eso creamos el nuevo borde parmesano. Un delicioso borde cubierto con queso y salsa de ajo. Hecho para que ames tu pizza de inicio a fin. Pruébalo hoy. Papayox. Estamos afuera de la casa del actor Francisco Pecasas. Sus fotos en una fiesta son el centro de la noticia porque... ¿Qué está pasando? ¿Me escuchan en el estudio? Entiendo. Hay señas que no debemos dejar pasar. Así como las miles de becas que la Fundación Romero dará a todas las personas con discapacidad auditiva a través de Conadis. Para su progreso como emprendedores y mayor éxito en el mercado laboral. Seguiremos informando. Fundación Romero. Una familia comprometida con las familias del Perú. Descarga la app. Cuando la gripe interrumpe tu noche, también arruina el día siguiente. Vitapirena Forte alivia sus principales síntomas para que mandes la gripe a dormir y despiertes como nuevo. Vitapirena Forte. Ahora Vic Vitapirena Forte con cinco sobres. Alivia y confort para toda la familia. El interno Pedro Castillo empieza la jornada todos los días a las seis de la mañana. ¿Cómo se siente salud? ¿Algún mensaje para Perú? Me decime. Cobarde, ladrón. Que no muera, que sufra. Que sienta lo que se sufre. Se quejan por tener que aportar contra su voluntad a una bolsa de dinero para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar la imagen de la legisladora en Cusco. Cuarto Poder. Para decir lo que usted debe saber. Gracias a Head & Shoulders. ¡Suscríbete al canal! Gracias a Betton. Head & Shoulders. América y Canal N se unen a la campaña de solidaridad de Caritas Lima. Juntémonos para ayudar. Lleva tu ayuda a cualquier parroquia de Lima. O dona dinero a las siguientes cuentas. Juntémonos para ayudar. Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Fin de los vecinos de la urbanización.